Cules del mundo, bienvenidos a Dr. FC Barcelona Mis queridos culés, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dr. FC Barcelona Antes de entrar de lleno con toda la información, les pido por favor que se suscriban Que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada que subimos un video ¿Pero con qué hemos empezado este video? ¿Qué es lo que hemos visto al principio? Ha sido una de las exquisitas entradas del señor Nacho, sí, el capitán del Real Madrid a Porto del Girona Que sucedió hace ya algunas jornadas atrás dentro de esta temporada Así mismo hemos visto la entrada que le hace el jugador del Alavés a Vito Roque Con los tacos por delante que le supone la segunda amarilla y la expulsión ¡A Vito Roque! No, no el del Alavés, ¡A Vito Roque! Y también hemos podido ver ahí el guantazo, el derechazo que le pega el señor Vinicius En aquel entonces a Hugo Duro del Valencia Y por qué estas imágenes, y por qué este título, y quién es este tipejo que aparece ahí Permítanme que se los voy a explicar Y es que recordarán, recordarán que el partido pasado del FC Barcelona contra el Alavés El señor Vito Roque fue amonestado muy rápidamente después de haber entrado Por un posible choque cercano a la cara de un jugador del Alavés No una agresión en flagrancia total como la que hizo Vinicius Que vamos a estar viendo ahorita No, 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 un choque Después convierte el gol Y tres, cuatro minutos después El jugador Rafa Marín Creo que si no me equivoco Excanterano del Real Madrid Tenía que ser Le hace una entrada con los tacos por delante Vito Roque intenta liberarse Librarse de esta entrada Salvaguardar la integridad de su tobillo derecho Y alcanza a rozarle con los tacos A lo cual el Oto treataliza de una manera brutal El señor Vito Roque ve la segunda amarilla Y lo expulsan como si nada del partido El señor Vito Roque tendría una sanción de un partido por doble amarilla y roja A lo cual el FC Barcelona decidió apelar ante el Comité de Apelación De la Real Federación Española Y pues simple y sencillamente al Barcelona le dijeron Tome usted, no Tome usted, no señores No pasa la apelación por activa ni por pasiva ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué pongo también las imágenes de las entradas de Nacho y de Vinicius? Bueno, por esa entrada que hizo Nacho al señor Porto del Girona Que por cierto le generó una lesión y tuvo que salir del campo Pues le rebajaron la sanción cuando el Real Madrid Ante el Comité de Apelación pidió que se le rebajara la sanción Para que pudiera llegar al Clásico contra el FC Barcelona Después si juega o no, no me interesa El caso es que el Comité de Apelación les dijo que sí Les dijo que sí y le rebajaron la sanción al capitán del Real Madrid Y bueno, ahí sí procedió la petición Después de la entrada que estamos viendo La entrada criminal que estamos viendo Después el señor Vinicius vio la roja por aquel golpe Que le propina en la cara a Hugo Duro del Valencia Acabando el partido y todo Rearbitran la jugada Rearbitran la jugada y el Comité de Apelación Le quita la roja Y pso facto Después de una agresión flagrante La vio el mundo entero Todas las cámaras Absolutamente todo mundo Vio la agresión de Vinicius sobre Hugo Duro Pues bueno, el Comité de Apelación La REFEF y todo este caldo de maleantes asquerosos Decidieron que le quitaban la roja a Vinicius Y que podía jugar el partido siguiente No, Habito Roque no Habito Roque por esto no Habito Roque por tratar de librarse De que con los tachos por delante le partieran el tobillo No No le quitaron la amarilla Por ende no le quitaron la roja Y no estará contra el Granada Creo que esto ya es muy descarado Creo que esto ya es muy cínico ¿Y por qué tan marcado? ¿Por qué tan marcado con unos sí, con unos dos? Hombre, permítanme explicarles Permítanme explicarles Porque muchos ya lo saben Pero otros tantos no Llegan amigos nuevos Gente nueva aquí al canal Gente que apenas está empezando a investigar Y a oler Y a conocer Lo que menea el Real Madrid en la Liga Española Bueno, este señor es Luis Cazorla Sí Luis Cazorla es uno de los vocales del Comité de Apelación De la Real Federación Española de Fútbol A donde llegan las solicitudes Por ejemplo, como la de Vitor Roque Para que quiten una tarjeta amarilla y ponen de la roja Donde llegan solicitudes, por ejemplo Como la de Vinicius o como la de Nacho Para que les quiten rojas O bajen las sanciones de partido Por cierto, también ahí se le pidió Al Comité de Apelación que le rebajaran Los cuatro partidos que le tiraron a Lewandowski Por tocarse la nariz Y bueno, tampoco procedió Qué raro ¿Pero qué tiene que ver este señor? Bueno, repito El Comité de Apelación está compuesto Por un presidente y dos vocales Es decir, estos tres personajes Son los que hacen así O los que hacen así Para que una sanción de este tipo Proceda o no proceda Para que quede o no quede Y este señor Luis Cazorla Es un madridista, confeso Sí, confeso Pero no sólo un madridista, confeso Esa parte Esa parte Socio del Real Madrid O al menos así lo dejó saber Que llevaba veinticuatro años Siendo socio del Real Madrid Y a día de hoy A día de hoy también lo puede ser Y es que en su Twitter Podemos encontrar Diferentes alusiones Y diferentes declaraciones frontales De amor Por el Real Madrid El señor Fonsi Loaiza Lo desnudó Cuando se dio cuenta Que Fonsi Loaiza Estaba dando a conocer Al mundo entero Que uno de los vocales Del comité de apelaciones Un madridista declarado El señor bloqueó su cuenta Y le puso candadito En Twitter Efectivamente Ya no podemos entrar A ver las delicias Que este personaje Que tiene un cargo Como el que tiene Se hace Y grita a los cuatro vientos Su exótico madridismo Pero no me extraña Javier Tebas También lo hace Javier Tebas Está bajo la nómina Del Real Madrid Cada que puede Sale a decir Que él ve muy posible El fichaje de Vinicius Con una sonrisita Socarrona Y se relame los bigotes Y dice que el Barça No va a poder fichar Si sigue así Que el Barça No va a llegar Ni a la esquina Prácticamente De no está el Barça Pero eso sí dice Que ve muy probable Que Mbappé Venga al Real Madrid Es decir Una cosa descarada Una cosa cínica Una cosa que los únicos Que no se dan cuenta De los que le van al Real Madrid Son los madridistas Son los únicos Que parece que están ciegos O tontos Voy por la segunda Más que por la primera ¿Cómo queremos Que hay una competición justa Que hay una competición equitativa Si no solo dentro del campo Hay una situación extrapolada Hacia el Real Madrid Si hay una situación De favorecimiento continuo Sistémico por el Real Madrid Sino que también en los despachos Estas Esta mafia Esta lepra Tiene absolutamente Infiltrados A todos los estamentos Y yo hablo de lo deportivo Lo demás No tengo conocimiento Ni me compete Ni debería yo de opinar Yo hablo de lo deportivo Tienen infiltrados A todos los estamentos A nivel despacho A nivel árbitros A nivel federación A nivel liga Absolutamente En todos Y cada uno de los rincones Del fútbol español Tienen metida a la mano Estos personajes infames Del Real Madrid Exclusiva Y perfectamente Saben a quien me refiero El número uno El mafioso del Monopoly El mafioso de la construcción Tienen un dominio Total Y prácticamente Pues Consiguen lo que quieren Cuando quieren Cuando lo desean Sin ningún Tipo de resistencia Sin ninguna Problemática ¿Qué podemos esperar Si uno de los vocales Del comité de apelación Es un madridista Confesa Casi casi un ultra Esto es terrible Esto es insoportable Ojalá algún día De una u otra manera Se encuentre la fórmula Y la ecuación Para que el Barcelona Se largue Corriendo De esta maldita mafia Llamada Liga Española Es una corrupción En toda regla Yo quisiera hacer Repito aquí Videos todos los días De fútbol De jugadas De táctica De estrategia De logros De victorias De derrotas De situaciones complicadas Pero deportiva Y futbolísticamente Hablando Y no Tiene uno que salir A hablar todo el día De este tipo de mierdero De este tipo de asquerosidades No procedió La petición Del FC Barcelona Para que le quitaran Una amarilla A Vitor Roque Y además Por tratar De liberarse De una falta Que le pudo haber dañado Severamente El tobillo No Es que no estamos pidiendo Que le quitaran Una amarilla Por golpear O por hacer una falta sucia O por insultar al árbitro No Ahí no se pediría Vaya Si se la ganó Se la ganó Y adelante Que cumpla sus partidos De sanción No Estábamos pidiendo Que retiraran una amarilla Porque el tipo Intentó salvarse De que no le partieran En dos El maldito tobillo Así de fácil Y sencillo Mis queridos amigos Pues bueno Ya saben En los despachos En las oficinas De largo Con corbata Con cuellito blanco También el Real Madrid Tiene infiltradas Y tiene gentuzas Como este señor Luis Cazorla Que a través de sus manos Pasa el que una solicitud Sea exitosa O no Chistosa y graciosamente Las del FC Barcelona Nada más No pasan Siempre son negativas Las del Real Madrid Que son flagrantes Como la agresión Y la entrada Brutal de Nacho Sobre Portu O la agresión Hacia la cara De Hugo Duro Por parte de Vinicius Esas si se rearbitran Esas si quedan exentas De toda culpa Y se le da Adelante Al caso Esto Esto es una Maldita Porquería Y en esta liga de mierda Tiene que competir Nuestro querido y amado Fútbol Club Barcelona Es así Mis queridos amigos Esto es Doctor FC Barcelona Muchas gracias por ver Por suscribirse No olviden dejar un like gigantesco Picarle a la campanita De notificaciones Para que Youtube les avise Cada que subimos un video nuevo Y recuerden Que como les digo siempre Ustedes y yo nos vemos Nos vemos en el siguiente Bye Bye